¡Hola amigos! ¿Cómo están? Híjole, me cacharon aquí en la parte de cultivar mis vallitas, pues aquí ando pues cuidándolo poco a poco a las vallas. Ahorita planteé unas cuantas citrus berry, no necesita agüita, y quitándole estas plantitas que crecen a los lados de mis árboles, ¿no? Porque lo que más necesito son citrus berry, o algo me está diciendo que es lo que me necesito. También ya sembré una lepa berry, una loom berry. Pero bueno, vamos a lo que es la esencia del video del día de hoy. Así que nos vamos al gimnasio de tipo psíquico. André, le luisi, ¡vámonos! Veamos, ¿qué les puedo contar? Pues igual, entre la distancia entre el gimnasio que vamos a enfrentarnos ahorita y el anterior, pues no hay mucho que contar. De hecho, lo único que podíamos decir es que, pues gracias al Mamoswine, pudimos pasar en un camino de mucho hielo. Obtuvimos la piedra evolutiva, la mega evolución de, con el Abomas, ¿no? ¿Qué más? Ahí está no es la puerta. Y, pues vencimos unos contos subnormales del Team Flayer. Y ya, es lo que hemos hecho. Y entrenar un poquito, pero no, no mucho. Bueno, pues vamos a aceptar el desafío de esta ocasión. Y vean lo padre que se, que se muestra el, el campo de batalla. Todo un universo aquí, supongo. Y esta vez no voy a empezar con, con cilantro. Esta vez, como hay niveles, hay que regular niveles. Entonces, el primero que va a empezar el combate es, Silvion. Bien. Qué bueno que confía en mí. Bien, Livion, ¿qué te parece un Moonblast? Toma. Y sí, con eso se fue. Ok, ganas experiencia y le dices, qué lástima perdiste, vámonos. Sigamos en el camino. Supongo que hay que apretar ese botón. Y nos muestran nuevos caminos. Otra plataforma distinta. Vamos por arriba. Por allá no hay nada. Creo que no. No, no hay nada por acá. Esto lo están haciendo Pokémon Psiquicos. Este efecto visual. Eso sí me causa duda. O sea, se ve padrísimo el efecto. Miren, una estrella. Ok, sigamos. Vamos. Aquí de lado. Veamos, vemos. Por acá, por acá. Izquierda. Enfrente. Derecha. Eh... Oh, diablos. Venga, Lucy. Échale, échale, échale. Oh, demonios. Creo que me volví a equivocar. Creo que el camino es por donde está el tipo S. Ok. ¿Quiere combate? Pues no nosotros le damos combate. Ok. ¡Madre, Medicham! Bien, Medicham. Prepárate porque te toca pelear contra mi Subion. Sí, gracias por verme. Nosotros echamos otra vez un Moon Blast. Oh, pobrecito. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. ¡Ay! Diste un golpe crítico. Gracias al cariño que me tienes. Eso es bueno. No, pues ¿quién no le tendría cariño a Lucy? Pues es bien simpática. Ok. Sigamos. En el camino. Ah, caray. Izquierda, derecha. Vamos por la derecha. ¿Hay algo? Sí. Vamos a apretar ese interruptor. ¡El Lunatón! Ah, creo que ya no lo pudieron ver. A ver, vamos a ponerlos por acá. Otro interruptor. Hay que irnos por acá. Ok. Ok, vamos a enfrentarnos a ese tipo. Bien, ¿qué me muestras? Un... Oh, una gelatina verde. Un Real Miklus. Bueno, mis Silvia no tienen nada de miedo contra este tipo de Pokés insignificantes. Nosotros llegamos y Moon Blast. ¡Ah, caray! ¡Qué bonito aguante! ¡Oh, magic ward! Bueno, se tal vez. Esa habilidad me ayuda más a mí que a ti. Y como yo no te voy a atacar de forma física, pues... Que tengas mi habilidad, da lo mismo. ¡Eso! Y Mori Uniclus. Y... ¡Tarararán! ¡Ya damos! Que se escuchen las fanfarrías porque... Nosotros vamos con todo. Esperemos encontrarnos pronto ya a la líder de Gimnasium. Pero creo que es esa que está aquí, ¿no? Vamos a ver. A ver. Ay, no. Todavía no. Rayos. Me fui con la finta. Pensé que ya la íbamos a encontrar a la líder. Pero parece que se nos atravesó esta chica. ¡Ay! No sé por qué, pero... A mí no me gustan mucho las Gims. Como que me dan... Como que me dan cosas esos Pokés. ¡Oh! ¡Cuidado con el Body Slam! ¡Ay! Se lastima por el Rocky. Adelante. Nosotros utilizamos Moonblast. Y con eso se va. ¡Y ¡Tarán! ¡Ganamos! Muy bien, Silpion. Pues por aquí no es. Entonces tenemos que ir por... ¡No, no, no! ¡No cambies el escenario! ¡No, Lucy! Otra vez, otra vez. Bien, ahora vamos por acá. ¡Ah! ¡Otra retadora! ¡Maldición! Ok, ok. ¿Qué me sacas? ¡Una Gardevoir! ¡Interesante! ¡Hada contra Hada! Sí, pero yo sé cuál es mejor. ¡Muy bien! Y veo que te parece otra vez un Moonblast. ¡Toma! Bajas entonces a tu ataque especial. ¡Perfecto! Ellos utilizan Prism para bloquear movimientos. Pero no creo que... Como no tenemos ni ataques psíquicos ni nada, pues no creo que... Que nos bloquee la gran cosa. Muy bien. Y pues se eleva a Silvion al nivel 64. ¡Perfecto! Eso quiere decir que ya cumplió su cuota, Silvion. Así que vamos a hacer un cambio... De... Pokémon. Lo único que me falta para que llegue al nivel 64... Es Dulce, que es la... La... ¿Cómo se llama? Amurus. Sí, creo que eso se llama. ¡Perfecto! Ya llegamos con la líder de gimnasio. ¡Genial! Que la batalla inicie... Si no me equivocas en Pokémon de tipo psíquico. ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Olimpia! Muy bien, Olimpia. ¿Qué me sacas? ¡Ajá! ¡O una piñata! ¡Diablos! ¡Una piñata! No hay problema. Para... Para Dulce no hay problema. Este... Eliminar esas cosas. Nada más llegamos y... Return. Poderosa y... ¡Oh! ¡Pobre! Ahora sí que le cayó todo el peso de Dulce encima. Slowking. Para Slowking, ¿qué le pongo? ¿A quién le pongo? ¡Ah, ya sé! Dulce regresa. ¡Adelante, Pikachu! Slowking, vamos a ver qué tan buena defensa especial y ataque especial tiene mi Pikachu. Defensa especial, me refiero a él. Yo sabía que tú lo ibas a lograr, Pikachu. Ok, ¿qué me falta? Me gusta... ¿Qué no es el gatito ese? Bueno, depende cuál sea el macho o la hembra. Porque tengo entendido que el macho y la hembra tienen características distintas. Y yo he entendido que el macho es el que tiene más defensa y la hembra es la que... El atacante. Pero no... Por más fuerte que sea, no creo que aguante un golpe como el que le vamos a propinar. ¿Verdad, cilantro? ¡Oh! El arbolazo. Genial, genial, cilantro. Así me gusta. Y ya. Se acabó. Buen combate, buen combate. Y me dan la medalla psíquica para... Para justificar que le gané a Olimpia. Se lo agradezco mucho. Ahora un Pokémon de nivel abajo de 90 me va a aderezar sin problema. Y tengo la máquina técnica Cold Mind. Para aumentar mi ataque especial y mi defensa especial al mismo tiempo. Y sí, me puedes transportar porque el camino es algo largo. Gracias, gracias. Ok. ¡Vámonos! ¡Tarán! ¡Llegué! ¿A qué pasó? Sí, no me creías que iba a llegar a ganar esta medalla. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ahora tú, ¿qué? Lissandra. Que escuche bien. Que va a revivir a su última, a su más poderosa arma. Que no podemos hacer nada contra ellos. Ajá. Y X, ok. Eso quiere decir que ya el Team Flare está haciendo cosas que no debe. ¿Por qué? ¿Por qué estos tipos no estaban aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Tipo, al Team Flare. Así que, espero que no se lo pierdan. Pues, vamos a dejar aquí. Y gracias por ver el video. Ahí les manda, manda los saludos Lucy, les mando saludos yo. Así que, cuídense y hasta la próxima.